Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo hoy estoy enfadado, pero muy enfadado, o sea yo macho, de verdad os digo antes de entrar con el tema, que no entiendo qué cojones pasa en este mundo con las bicicletas o sea, ¿qué coño os pasa a vosotros con el tema de las bicicletas, con los ciclistas? o sea, es algo que no entiendo, no vengo a hablar tampoco del típico vídeo de por favor, respeta el espacio de 1,5 metros, de un ciclista una vida y toda esta cosa, que al final yo creo que ya estamos todos más que saturados y que somos más que conscientes porque desde luego por presión y por haber tenido comunicaciones infinitas no será, o sea, yo creo que todo el mundo ya ha visto alguna vez en su vida algún anuncio o algún mensaje o algo en el que se diga, por favor respeta al ciclista, respeta el 1,5 metros, no vengo a hablar de eso, o sea, eso yo creo que es otro tema que yo creo que todo el mundo ya está más que concienciado, entonces que estoy muy enfadado por una cosa que ha salido creo que salido ayer en las noticias y que es que a mí realmente me irrita me irrita bastante porque no entiendo qué cojones pasa por qué esta persecución con el tema de los ciclistas ya os digo que cuando ya crees que lo has visto todo, sobre todo con el tema de un conductor que ha multiplicado no sé por cuánto la tasa de alcoholemia coge, se lleva una persona por delante, un ciclista lo mata, deja otros tantos tetraplégicos, no sé qué, no sé cuál, y el tío sale inmune, o sea, yo, aparte de que estas cosas no las entiendo, cuando crees que lo has visto todo de repente, te encuentras con cosas como esta, macho. No sé si alguno se ha enterado del caso de André Amador, pero bueno, para ponernos un poco en contexto André Amador es un ciclista que todavía milita en las filas del equipo profesional de ciclismo del Movistar Team entre otras cosas ha sido un corredor que se ha formado en la cantera vasca en el equipo Lizarte y que entre otras cosas dentro de sus hitos deportivos pues ha conseguido ser durante bastantes días líder del Giro de Italia, o sea que no estamos hablando de un Mindundi cualquiera, pues esta persona es costarricense y más allá de que corra en un equipo español y que gran parte del año y de la temporada la haga en España, hay épocas en las que pues se va a Costa Rica a entrenar ¿y qué es lo que ha sucedido? Pues que resulta que a esta persona lo que se supone que allí creo que lo llaman tránsito, que es como la policía de la DGT aquí, que es como la de la Dirección General de Tráfico, le han confiscado la bicicleta por el hecho de circular por una carretera en la que no debía, pues porque allí las leyes deben de ser bastante más restrictivas para el tema de los ciclistas y todo eso, y lo que está es prohibido circular en bicicleta en carreteras cuya velocidad para vehículos sea igual o superior a 80 km hora. Hasta ahí vale, que de hecho el propio amador, que os dejo aquí abajo el enlace del vídeo que ha hecho, como os decía, ha hecho un vídeo en el que no viene a hablar de esto, ni tampoco a pedir explicaciones al respecto porque él mismo ya admite su culpabilidad y entiende que ha hecho mal obrando de esa manera, pero sus motivos tenía. Entonces voy a explicar la historia porque es que tiene telas. Entonces, partiendo de la base de que el propio amador ya sabía que estaba haciendo mal, que eso, pues bueno lo puedo entender, o sea, ahí ya bajo tu responsabilidad, entiendo que él ya asumía esa responsabilidad. Lo que me irrita y por lo que tenía esta alteración al principio del vídeo, es las formas con las cuales se han realizado el requisamiento, si así se puede decir, de la bicicleta de amador o sea, porque es que tiene tela. Amador había tomado esa ruta porque dentro de la ruta o del camino que hace para entrenar decidió que era la mejor opción hacer eso, incluso sabiendo que estaba yendo en contra de las normas, con las consecuencias que eso podía tener y que él las asumía, tomó esa ruta porque la ruta alternativa para poder volver a casa, era una ruta que transcurre por algunas zonas marginales de Costa Rica, que es que además paréntesis, creo que el año pasado si encuentro la noticia, también ya la pondré aquí abajo en la caja de descripción, pero creo que el año pasado algún grupo de desarmados porque es que tampoco lo entiendo pues le debieron de pegar un golpeo y le robaron la bicicleta amador y lo dejaron tirado en mitad de la nada, ¿sabes? O sea, que es que además que lo dejaron medio inconsciente y todo, entonces yo entiendo que con ese miedo, pues dijo mira, voy a asumir las consecuencias de ir por esta carretera que sé que es lo que no debo y voy a ir por ahí, pues porque no me queda otra, ¿sabes? porque tampoco quiero que me peguen un golpe o que directamente me maten por el hecho de quitar unas bicicletas que por cierto, pues son caras y ya sabemos cómo están las cosas en ese tipo de países pues eso, teniendo en cuenta ese primer punto que es de, he tomado esta ruta porque la otra para mí, en mi opinión no es más segura, que eso no lo justifica pues yo creo que el problema el problema, el más grave, como os decía han sido las formas con las que ha tratado el guardia de tránsito al propio amador yo entiendo que en ese caso ese agente en concreto estaba realizando o llevando a cabo su cometido que es garantizar la seguridad vial de no solo el ciclista sino también del resto de vehículos que están circulando por esa carretera pero que es que lo que no entiendo y tampoco le encuentro justificación alguna es como comentaba el propio amador la forma a través de la cual se le quiso dar el alto ya no bastaba con decirle por favor pare aparte sea a un lado de la carretera y tal sino que es que al parecer fue directo a por él lo empujó casi lo estampa contra contra el guardarraíl y casi como que lo forzó a pararse en vez de pedírselo amablemente que es lo que entendía y es que encima con sus santos cojones el policía que estoy hablando en concreto de este o sea yo no quiero ya generalizar ¿sabes? pero con sus santos cojones este policía alegó como que no quería parar que se iba a escapar tengamos un poco dos dedos de frente a dónde coño se va a ir una persona con una bicicleta cuando tú ya vas con una moto o sea escapar a dónde en una carretera que está vallada a ambos lados y no puedes tirar o sea es que esto no me entra en la cabeza pues eso una vez ya le detuvo una persona que se supone que tiene que mirar por la seguridad de tanto los vehículos como por la suya y como por la persona que está parando pues resulta que en el lugar en el que le paró 200 metros más adelante había una salida de esa propia carretera en la cual se podían ir en una zona menos transitada por vehículos que garantizaría la seguridad tanto suya como del ciclista como de los propios vehículos y no le paró ahí en mitad de la carretera para pedir las explicaciones que le tuviera que pedir pues no contento con eso después de haberlo parado casi atropellado casi haberlo tirado de la bici a la hora de haberle ido a confiscar la bicicleta se la cogió de muy malas formas y se la tiró hasta el punto de que es una bicicleta que tendría un valor superior al que tenía la moto del propio policía la tiró de tal forma que algunas piezas se han roto incluido que se ha rayado el Garmin y tal y cual según cuenta este propio Amador pero vamos luego lo que ya me parece de cachondeo es que cuando Amador le va a pedir explicaciones de tío que cojones haces tirando la bicicleta que vale un pastor coge y dice no es que se me cayó en fin pero bueno lo que me afecta realmente no es el caso de Amador o todo esto sino porque a mí realmente o sea ya es lo que digo o sea a mí ni me va ni me viene pero más allá de que le haya pasado a otra persona que no soy yo y ha pasado a otro país que no es el mío a mí yo creo que esta es la reflexión que quiero hacer lo que me fastidia y lo que me duele en el alma como ciclista que soy y tal es la frialdad con la que se tratan las muertes los atropellos los accidentes el poco respeto a los ciclistas o sea porque es que tenemos los medios de comunicación los noticiarios los periódicos todo abundados de noticias del tipo de han atropellado a no sé quién a no sé cuál y lo tratamos como si fuera lo más normal como uno más o sea y es que a mí lo que no me entra en la cabeza es que quien tenga que estar ahí que tome las decisiones o lo que sea es que no haga nada al respecto que nosotros no estemos haciendo nada al respecto o que al menos nos estén intentando aportar soluciones de verdad que no sé cuál es la finalidad o el objetivo que voy a conseguir con este vídeo más allá de mostrar mi indignación que al final también pues uno se queda más tranquilo soltando las cosas así a la cámara pero joder lo que a mí sí que me gustaría es que este vídeo tenga que llegar a quien tenga que llegar para que se tomen una serie de decisiones o al menos empecemos a trabajar en el camino de tomar decisiones para que esto vaya acabándose y para que empecemos a tratar estas cosas con el respeto y las formas que se requieren que no dejan de ser vidas humanas que no dejan de ser faltas de respeto comportamientos poco cívicos o sea por favor más respeto al ciclista más respeto a las bicicletas y joder que yo entiendo que pues igual los ciclistas y en los que yo me incluyo pues de vez en cuando nos saltamos a algún semáforo o tal que lo estamos mejorando que yo también cada vez veo y soy más consciente de que nos tenemos que parar en el semáforo veo gente que se para en los semáforos y tal pero por favor una cosa no justifica la otra intentemos respetarnos entre todos ciclistas a conductores conductores a ciclistas y a ver si así empezamos a a poder escuchar afortunadamente menos noticias como las que escuchamos últimamente en las noticias así que nada mira de esta manera y con esta reflexión y este vídeo así como un poco plof pues voy a dar fin a este vídeo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo un saludo chavales que nada y esos hy a a a a a Gracias.